por otro lado se habla de la reforma energética escuchábamos hace un momento el comentario de cómo va avanzando pero siempre y cuando haya reforma política electoral comentábamos al principio del noticiero del programa al respecto hoy por hoy creo que es muy importante que nos acerquemos a quien sabe y quien está metido en esos asuntos plenamente el senador por sinaloa francisco salvador lópez brito doctor francisco salvador lópez brito senador por sinaloa te agradezco mucho el que nos tomes la llamada muy buenas tardes eduardo desde luego saludo muy afectuosamente a todo su gran auditorio del programa voces al aire de abc radio y a tus órdenes con mucho gusto reforma política electoral señor senador sabemos que se está discutiendo pero no sabemos que se ha avanzado que se ha hecho y también entendemos que la una está ligada con la reforma energética y que si no sale la primera la segunda se va a empantanar que ha habido que avances tenemos señor senador si mira está en el tema de la discusión en las condiciones correspondientes y algunas figuras que son el tema actual de este tema digamos uno de ellos desde luego es lo que constituye la figura del instituto nacional electoral de qué facultades, qué conversación se le va a dar y finalmente se está llegando al acuerdo de darle una situación de semicentralizado es decir, un instituto nacional electoral pero con la coexistencia de los institutos electorales estatales de los consejos estatales donde al instituto nacional electoral se le darían unas acciones y unas facultades como la de fiscalización, la de radio y televisión la redistribución, el manejo del padrón electoral y el de atraer procesos electorales locales que tuvieran algún proceso, algún problema de vicio que significara hacer una revisión desde el mismo seno del instituto nacional electoral es un tema que por ahí está encontrando ya un punto de salida el de hacerlo semicentralizado desde luego otros temas importantes donde ya se está permitiendo ya que avance es en el tema de la anulación, de la causal de anulación en caso de rebase de topes de campaña es decir, que a aquellos candidatos que en plena campaña se les demuestre que rebasen gastos de campaña sean sujetos de anulación, que sería un procedimiento electoral en aquellos de procedencia ilícita hasta una demanda penal o sea que ahora sí se les van a poner difícil aquellos que haciendo uso de dineros indebidos y pasando el presupuesto que les haya autorizado el instituto rebasen automáticamente quedan fuera de la jugada inclusive podrían ir a la cárcel creo que es un muy buen avance irían a la cárcel en caso de que se demostrara que los recursos que están utilizando son de procedencia ilícita los otros temas importantes también son la cómo se van a nombrar los consejeros se tiene en evidencia después de que va muy por buen camino o sea, se permitiría que la reelección de senadores y diputados legisladores, así es, diputados y senadores sin llevar dedicatoria para los actuales desde luego claro y en el caso de presidentes municipales aquellos que se sujetaran a duración de tres años pero en estados que quieran, que tengan en su ley que van por cuatro años ahí no se permitiría reelección son algunos de los temas importantes otro es el tema de la reforma al distrito federal que está metiendo el TRD como, desde luego, como tema irreductible para que salga adelante esta reforma o sea, los unos los van ligando con los otros senador Francisco Salvador López Brito yo te voy a preguntar de manera directa esto del semicentralismo ¿cómo lo ve el Partido Acción Nacional? y ¿cuál es tu punto de vista? sí, mira, creo que es importante es importante, además déjame votar porque estamos aquí votando estás ahí en el pleno te agradezco infinitamente que nos tomen la llamada en estas circunstancias no funcionó, a favor ok, es que no funcionó aquí ¿a favor de qué votaste, senador? estamos votando la ratificación de grados navales de una serie de promociones navales te comentaba Eduardo pero que nosotros desde el Partido Acción Nacional vemos que sí, sí avanza este tema del Instituto Nacional Electoral semicentralizado pero que lo único que pedimos es que tenga facultades de supervisión y de atracción de aquellos procesos electorales locales que tengan, que estén señalados de irregularidades o de vicios esa facultad, sí para nosotros es irreductible que tenga que tenerla el Instituto Nacional Electoral o sea, se seguirá dejando la autonomía de los institutos electorales estatales pero solo en caso de que cometan anomalías entonces sí se les retira la canasta, ¿no? así es, precisamente por las facultades de fiscalización tanto desde el punto de vista económico-financiero como en cuanto a la forma como se manejen los institutos locales en los procesos electorales de los estados pues ahí está realmente te agradezco mucho señor Senador es el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a que, pues en un momento que te podamos agarrar porque yo sé que ahorita estás en el pleno y nos puedas dar más tiempo con mucho gusto estamos pendientes luego lo concretamos y nuevamente un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada es el Senador gracias al Senador por Sinaloa Francisco Salvador López Grito que ya escucharon ustedes estaba ahí en el pleno del Senado precisamente atendiendo su obligación en cuanto a definir las leyes y las normas que deben regirnos a todos los ciudadanos gracias a todos los ciudadanos nos vemos en el pleno del senador Gracias por ver el video.